Bien, nosotros somos el equipo de H1 y hemos desarrollado una aplicación que se llama HablaBas. Trata acerca del tema del transporte en la ciudad de Lima. Bien, como les decía, nosotros hemos tratado y nos hemos aproximado un problema acerca de la seguridad en el transporte vial en Lima. El problema y la pregunta con la que nosotros hemos comenzado el proyecto es la siguiente. ¿Qué tan seguro es viajar en unidades de transporte urbano en la capital de Perú? Conversábamos anoche con algunos amigos aquí y de pronto resultó ser que algunos pensaban que podría ser incluso un deporte de aventura. Básicamente, la pregunta era qué tan amigado es viajar en una combi en comparación a hacer puenting o cosas así. Resulta que muchos de nosotros nos hemos dado con algunos datos y vaya, las sorpresas han estado muy interesantes. Algunos hechos. De acuerdo a los datos que hemos estado revisando, tenemos 8.5 millones de viajes diarios en vehículos colectivos de transporte público en Lima. Y a través de estos datos hemos llegado a que 573.000 personas tienen un nivel de riesgo en el momento que suben a una unidad de transporte público. ¿Qué es Hablabase? Hablabase es una aplicación basada en un modelo participativo que busca solucionar el problema de la inseguridad del transporte público en Lima. ¿De qué se trata? Utilizamos la base de datos de la Municipalidad de Lima, el Directorio de Víctor de Transporte de Urano, el Directorio de Empresas de Transporte Público y el Histórico de Papeletas y Sanciones. Cruzamos esta información para poder tener una base de datos organizada y una base de datos orgánica. Como herramienta de desarrollo y en la parte tecnológica hemos utilizado un administrador de contenidos, que en este caso es WordPress, todos hemos trabajado en PHP. Para la parte de frontend hemos utilizado Bootstrap, que es el framework open source de Twitter, que nos permite usar toda la plataforma de frontend de Twitter. Además hemos usado, bueno, nuestros servidores están en Linux, la plataforma está en HTML5. Ese es el tema tecnológico. ¿Qué hemos desarrollado? Hemos desarrollado una aplicación que nos permita ver la data pública de la municipalidad acerca del tema del transporte. Pero asociándolo al tema del riesgo, asociándolo al tema de que también iroso es subirse a una combi o a un microbus en Lima. Lo asociamos, por supuesto, al tema de las sanciones que tienen los infractores a nivel de gravedad, alta gravedad, en la capital. ¿Qué más podemos hacer en esta plataforma? Pues tenemos visualización de toda la información en forma de infografías para consumo de la población. Tenemos también, a través de los datos, podemos listar a las empresas y detectar a las empresas que tienen mayor número de vehículos accionados y por ende son empresas que tienen mayor alto índice de posibilidad de riesgo. Y además tenemos nuestro Wall of Fame, donde tenemos empresas o datos específicos de, por ejemplo, las empresas más faltosas, que quiere decir que las faltas son más altas, las unidades de transporte urbano más faltosas y un buscador directo a través de plantas. Eso es básicamente la aplicación. ¿Hacia dónde estamos apuntando nosotros con esta aplicación? Bien. Obtenemos la base de datos de las autoridades, es decir, la Municipalidad de Lima nos está brindando esa información. Nosotros, a través de este Open Data, nosotros llegamos a la aplicación y la desarrollamos. ¿Qué es lo que logramos en la aplicación? Lo que hacemos nosotros es incentivar a los usuarios a participar en la plataforma, porque la data de la municipalidad, específicamente las sanciones, es data, sí, nos sirve para estadística, sí, pero es data fría. ¿Dónde nosotros queremos y necesitamos actuar? Es en el tema de que cuando tengamos una plataforma donde tengamos las sanciones, donde tengamos a las empresas, donde tengamos a las unidades sancionadas, lo que vamos a lograr es que podemos conversar, interactuar con ellos y entonces enriquecer la base de datos que ya existe con conversaciones, con la gente. Lo que nosotros queremos hacer es llevar un nivel de Open Data, enriquecerlo con las conversaciones que nosotros tenemos como usuarios de este servicio y llegar a un nivel de Social Data con esta aplicación. Eso es básicamente Hablabas. La aplicación está en un 95% ya colgada, funcionando y además del repositorio la tenemos en línea para todos aquellos que la quieran consultar. Muchas gracias.